La presentación de este Plan de Desarrollo para el Estado de Michoacán de manera integral y amplia correspondió al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que definió el mismo este Plan de Desarrollo como innovador y estratégico. A través del plan se plantea al pueblo de Michoacán a dónde se deben dirigir los esfuerzos para que la felicidad y el bienestar sea una realidad. Agradeció en especial a Mauricio Vargas y todo su equipo que con juventud imprimieron un sello innovador en la conformación de este Plan Estatal de Desarrollo. Con este Plan de Desarrollo innovador y estratégico estamos planteando al pueblo de Michoacán, a los poderes del Estado y a los actores sociales que dirijamos nuestros esfuerzos para que el ejercicio de la administración pública logre cristalizar y el desarrollo a la felicidad y al bienestar sea una realidad. Debo reconocer la civilidad con la que miles de michoacanas y michoacanos participaron en los foros regionales de consulta. También a los especialistas y académicos que nos ayudaron con sus conocimientos. Y así a todas y todos los que participaron para que fuera posible este Plan de Gobierno. A todos ustedes mi reconocimiento. De manera particular a Mauricio Vargas, Coordinador General de Planeación, y a todo su equipo que con su juventud le imprimieron un sello innovador y vanguardista a lo que será nuestra guía estratégica de gobierno.